Salchichas, galletas, cereales, leches, bebidas refrescantes, muchas veces estos productos salen al mercado con sellos de determinadas comunidades científicas, colegios profesionales médicos que parecen respaldar este tipo de productos, lo que lleva en nuestra opinión y parece que no sólo la nuestra, que es la menos importante, a confundir a muchos consumidores. Hace ya algún tiempo denunciamos unas galletas que llevaban el sello concreto de la Asociación Española de Pediatría. Esas galletas no eran precisamente las más saludables y lo denunciamos. Ocho meses después, la organización médica colegial ha tomado una iniciativa. De alguna forma, frenar todos estos apoyos de colectivos médicos a determinados productos que, dice textualmente, no es ético que estén respaldados cuando no hay evidencia científica de sus supuestos beneficios y cuando se pueden entender que pudiera considerarse como publicidad engañosa. Publicidad engañosa que evidentemente lleva a equívocos. Ahora, se trata de saber cómo van a responder esos colectivos médicos que han respaldado y respaldan con su sello determinados productos que, sin embargo, parece que no son los más idóneos, por ejemplo, para nuestros hijos. Porque lo que dice la organización médica colegial no es vinculante y ya algunas organizaciones, justamente las que respaldan esto, ya han dicho que ellos no hacen publicidad ni respaldan. Pero parece que otros profesionales sí consideran que el que en un envase salga el sello de un colectivo determinado sí que es respaldarlo de alguna manera. Esperemos que esto se acabe de una forma definitiva porque realmente se está haciendo daño, mucho daño a muchos padres, a muchos consumidores en beneficio, sin duda, inicialmente de las empresas y ya veremos si de otros colectivos.